La Organización Supremacía Marcial de Taekwondo ya entrena en sus nuevas instalaciones ubicadas a unos pasos de la Unidad Habitacional Jalapa 2000 de esta ciudad capital. Rafael Antonio Rodríguez Pereira, director de la organización, afirmó que este cambio de espacio será benéfico para una mejor preparación en sus alumnos. ¿Qué significa un logro más para nuestra institución? Casualmente o causalmente se da en el décimo aniversario de Supremacía Marcial el poderse cambiar a un doyan más amplio, más iluminado, más ventilado, con mejor acceso. La verdad es que tiene muchos beneficios y pues bueno, como se los acabo de mencionar, un logro más para Supremacía Marcial. Sobre la próxima actividad competitiva de Supremacía Marcial, dijo que ya se encuentran listos para tomar parte en distintos eventos y selectivos. Por supuesto estamos en miras para diferentes actividades, varios de estos chicos se van a empezar ya a preparar dentro de ese tema. Dentro de unos días van a participar en un seminario de alta competencia a nivel olímpica, han estado participando en algunas competencias. Y bueno, todo eso es preparatorio por supuesto para poder llegar a un evento de alto nivel como puede ser juegos escolares o juegos con ADE. Rodríguez Pereira también comentó que los preparativos para la Copa Supremacía Marcial avanzan en tiempo y forma para el mes de mayo. Mencionando que esperan escuelas de Puebla, Estado de México, Ciudad de México, además de instituciones de distintos puntos del estado de Veracruz. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Gracias por ver el video.